Música Música El Espíritu Santo Yo no soy culpable De ser como el sol Tan ardiente y abrazador En cosa del amor En el pecho guardo mi mejor sabor Como miel de palo El doctor tiene mi corazón Bello recuerdo el pasado En esta tierra chaqueña Donde encontré una mocita Una mocita churita y buena Es dulce como la miel Más linda que una flor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!